Hola amigos de Facebook, quiero mandarles un saludo a toda la raza bonita de Chicago que nos sigue por ahí. Les habla su amiga Dulce Mariana La Fiera de Michoacán. Me encuentro aquí en los estudios de Zarco Records, con el señor Hugo Zarco, elaborando una canción que a mí me encantó muchísimo y creo que tiene un buen potencial. Se llama Pedro y Julián. Nos vemos saludos a todos mis fans, su amiga Dulce Mariana La Fiera de Michoacán. Pedro, Parías, Julián, Salgado, desde muy niños fueron como hermanos. Son de un ranchito muy cerca de Antunes, voy a contarles tragedias que ocurren. Ya desde niños Pedro jugaba a que sembraba la hierba mala. Julián, por su parte, siempre anhelaba ser un soldado de la Fuerza Armada. Julián, a los quince años, viaja a integrarse a un cuartel. Pedro, pasando algún tiempo, comienza a lograr vender. Uno no arco traficante, otro guardia de la ley. Bueno, por ahí espera un ratito el resto de la canción. Aquí estamos con su compu Gozar, con la Fiera de Michoacán y estamos al puro vergazo caro al fierro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!